La profe Sonia siempre ha sido de gran inspiración por su labor docente y en la danza. Tuve la oportunidad de tenerla como profe en el Polivalente y con ella aprendimos todos los repertorios de danza clásica. La profe Sonia significa respeto, disciplina, admiración. Es lo que ella generó en mí como alumna desde que la conozco. En principio la profe Sonia ha sido mi formadora una de mis formadoras acá en La Rioja en el profesorado de danza clásica. Allá por el año 1988-1989 yo soy egresado en la tercera promoción de profesores de danza clásica y ella ha sido mi formadora. La profe Sonia marcó mi trayectoria en el Polivalente de Arte porque fue una docente que fue por más, no cumplió simplemente con el currículo preestablecido, sino que ella con toda su amorosidad y su don de buena gente siempre he notado lo hecho conmigo y he notado a lo largo de su trayectoria que lo ha hecho con todos sus estudiantes es buscar ese potencial, creer en el estudiante y acompañarlo en el proceso para lograr sus objetivos. Así que para mí significa un ejemplo de vocación docente y amor por la danza con su responsabilidad, con su afán por estudiar, por investigar, por ir más allá de lo que ella había aprendido tanto desde el Polivalente como en Buenos Aires, en la carrera de danza en Buenos Aires. Ella trajo todo ese bagaje de conocimientos y nos compartió, nos formó, era el profesorado de arte. Hizo una gran obra porque es gran profesional y muy dedicada, muy responsable. Y su honestidad es lo más principalmente que yo destaco porque es muy difícil en estos tiempos y haber logrado todo lo que logró por la escuela. Yo participé muchos años en la Escuela Polivalente de Artes en la parte de danzas clásicas. Ella fue un indicativo para mí, para yo seguir la carrera también y un ejemplo. Y por puntajes y puntajes así, ha sido profesora de ahí y llegó a ser directora. Cuando llegó a ser directora se emocionó muy mucho porque no pensó a que iba a ser directora. Y bueno, la acompañé también ahí, le dije seguir porque eso es la ocasión tuya. Y hasta el día de hoy, ya se jubiló, siendo la directora de ahí y sigue ayudándole a la escuela porque a ella le gusta. Y porque es su ocasión. Y siempre lo va a tener. Sé que se ha ido con todo el amor de los estudiantes que no es fácil ganarse el cariño de los adolescentes, pero sé que ella ha podido vivenciar todo ese cariño de los chicos y las chicas del poli. Así que agradecida y muchísimas gracias y que descansen y que disfrutes esta etapa que se viene. Gracias. Gracias por haberme enseñado a tenerle tanto respeto y amor hacia la danza. Ella ha sido para mí una docente que me ha marcado el camino desde la disciplina, desde el amor. Es una profe que ha enseñado siempre con amor. Ella entraba a las salas y nosotros las esperábamos ya todas bien colocaditas y siempre con una dulzura, pero marcándonos la disciplina. Agradecimiento profundo. Un agradecimiento profundo. Porque sinceramente son de aquellas personas de perfil muy bajo que lo dan todo. ¿Qué puedo decir, profesoría, si aportaste tanto en mi carrera artística? Pienso que no solo la mía, sino la de tantos otros estudiantes también. En este momento me encuentro trabajando en el exterior, precisamente en Inglaterra. Y creo que el hecho que hoy elija la danza como un estilo de vida y como una profesión tiene que ver que alguien en sus comienzos me enamoró de la danza. Y ese alguien fue, entre tantos otros profes de La Rioja, la profe Sonia Ruiz. Muchas, muchas gracias, profe, por todo tu aporte. Un gran abrazo. Me gustaría agradecerle, agradecerle su huella, el sello que ha dejado en mí, porque ha sido fundamental en mis elecciones a futuro, en mi formación. Y el amor por la danza que generó en mí ese sello y en mis compañeras. Muchas han seguido otras carreras, pero las que hemos seguido sus pasos, que simplemente espero llegar un poquito, un poquito a la altura de todo lo que ella implicó para nosotros y lo que nos enseñó. Un modelo de maestro integral realmente impecable y maravilloso. Creo que ella fue una persona que compartió con nosotros muchos momentos hermosos y siempre con ese respeto, con esa responsabilidad, con ese amor maternal muchas veces que tuvo con nosotros. Y, bueno, las recuerdo y quiero que pueda ser muy feliz en esta nueva etapa de su vida. ¿Cuánto admiro tu ser? Ese ser dador, ese ser bondadoso, ese ser que ilumina cada transitar de tu vida. De eso se trata la vida, de iluminar caminos. Te amo con toda el alma y me siento orgullosa de vos. Y me siento orgullosa de ese ser increíble que sos. Te amo. Te amo, amiga. Mi hermana significa, en realidad, sentimiento. Eso es lo principal. Es una persona muy cabal, muy dispuesta, muy solidaria, muy honesta. Es muy buena hermana. Todo lo que se necesita, por ejemplo, de ella, da y mucho más. Eso me emociona mucho decirlo porque es una gran persona en todo lo que implica un ser humano. Y yo la acompaño hasta el último de mi tía, la voy a acompañar. Y ella trató de dar todo lo mejor de ella. No le costó mucho porque era su vocación.